¿Acompañenos al rancho? ¡Corte, tía! ¿Qué? ¡Corte! Aquí estamos pasando una bonita tarde aquí en la casa de mi sovina Chelly y saben que mis amores, estamos pasando un día hermoso, maravilloso, bonito. Aquí está su mamá, está mi Juanita y está la Yadi y mi Chelly. Y mañana nos invitaron a un rancho. Mis amores, acompáñenos, mi gente bonita. ¿Usted qué va a llevar mi Chelly? ¿Qué díganos? Sí, mañana los esperamos primeramente. ¿En el rancho? ¿Nos invitaron a un rancho? Sí, allá vamos a hacer una comida. Voy a llevar yo el alchile de molcajete. ¡Ay, qué sabroso! Vamos a hacer papitas y cebollitas y todo asado. ¿Usted qué va a llevar, mi Yadi? Acompáñenos, yo voy a llevar la carne para que lleguen y nadie falte. ¡Ay, qué bueno! ¿Y tú, mi Juani? Yo voy a llevar la sal y el limón. ¡Ay, Dios mío! ¿Y lo que me va a llevar las tortillas si somos minkos melones? También las tortillas y los refrescos. Ok, también. ¿Y Rosa? Yo voy a llevar los chiles rellenos, pero la falta que me va a faltar, mi hijo todavía. ¿Ah? A ver si alcanza a llegar a los chiles rellenos. No, si va a alcanzar, va a llegar. Ahí va a llegar José, va a llegar Chuy, va a llegar Chinda, Ubrelo y todos, Irene y Elisa y todos. Ahí lo esperamos porque mañana estamos invitados al rancho, ¿no? Acompáñenos, mi gente bonita, no nos dejen solitos, miren nomás que mucha tarde estamos pasando. Y aquí nomás pasando a saludarlos y para decirles que mañana vamos a ir al rancho. ¡Vámonos al rancho! ¡Sí! ¡Bueno, Larali, mi ley! Los esperamos allá en La Palapa, cocinando por la realidad. ¡Uh! Gracias, mis amores. Y puro jabonero, dijo José. Arriba el jabonero. ¡Arriba el jabonero! ¡Uh! ¡Jabonero! Y ya les digo, mis amores, pues estamos pasando una noche bonita, venimos aquí a visitar a la Chely y a la Yadi, estamos aquí, miren nomás aquí está su esposo de mi Chely, mi cuñada, y mi Chely y José y la Yadi y mi Juanita, estamos pasando una tarde bonita aquí, pero les digo, mi gente bonita, que nos invitaron a un rancho mañana, vamos a ir a asar papas y cebollitas y nopales, vamos a comer de todo. Ahí lo esperamos a todos en el rancho y mientras tanto estamos aquí disfrutando esta bonita noche aquí. Miren nomás, salud, salud, miren nomás, es una pacífica, salud, destápela, destápela, destápela y antojenosla a todos. Y pruébela, háganos agua a la boca. ¿Queron usted? Ahorita sí me da una, pero primero, salud, salud, salud por todos, Andele. Pasando una tarde bien bonita aquí, una noche aquí en la casa de mi Chely y con la familia y con la Yadi. Saludos mis amores, aquí en otro llameo nos despedimos ya en noche, pasamos todo el día aquí, porque mañana nos vamos a acostar temprano, mañana nos vamos a ir al rancho. Y miren nomás, vamos a hacer, miren nomás con qué, qué bonito día aquí en La Palapa, vamos a hacer chilitos rellenos con queso, ahí Irene y Gloria lo están rellenando, Irene y Rosa. Y aquí papitas, miren nomás, papitas asadas, el chorizo está en la lumbre, las papitas, las cebollas aquí, la familia esperando ya para comer. ¿Tienen hambre? Sí, ¿tienen hambre? Si no gritan es que no tienen hambre. Ya está el baño, miren nomás aquí en La Palapa de Rosa. Estamos pasando un día hermoso, maravilloso, miren nomás aquí. Miren aquí en la laguna, en el llano de la laguna. Miren nomás, qué bonito. Aquí vamos a dar una vuelta alrededor, tiene rosa muchos árboles, ahí tiene un tinacote de agua, ahí están las trocas, aquí están, no, 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 aquí es una chulada, aquí están las gualazas, miren nomás, estas son las matas de gualazas, aquí hay matas de chile, aquí hay de todo, bendito Dios, una cañita, árboles por donde quiera que tiene aquí mi cuñada, miren nomás, hasta el día está hermoso, bendito Dios que estamos aquí, mi padre Dios nos permitió venir a ver La Palapa, hoy estamos aquí, feliz de la vida de estar en La Palapa, aquí de Nelo, mi hermano de Rosa, Iván y la chile y la yad y todos son dueños de aquí. Y nosotros también estamos bien bendecidos, y nomás, qué rico Rosa, gracias mi reina. Qué bonito está Rosa, está tan bonito, ay no, es que Rosa tiene aquí bien bonito, miren nomás la palapota, mis amores, miren qué bonito, qué chulada, sacando aquí foto a La Palapa, que venimos aquí, Nelo, mi hermano, tenía ganas de hacer su palapa, se fue con mi padre, yo no la hice, pero Rosa y su hijo Iván hicieron posible este sueño de mi hermano, tenía aquí una palapa. Y aquí puras plantas naturales, miren nomás, ando cansada porque ando aquí camina y camina. Y venimos a pasar aquí un hermoso día con mucha comida, bendito Dios, y tienen hasta comedores, miren nomás, no hombre, tenemos cueritos, mangos, queso, miren nomás, queso para, queso para los, para rellenar los chiles. Aquí todavía chiles para rellenar, miren. Cebolla. Mucha comida que tenemos, bendito Dios. Papá, come lo que quieras. Miren nomás, mis amores, qué rica comida aquí, ni qué carne, ni qué nada. Ya, ok, pújense a pelarlos, pelanlos. Ok, sí, sí, ok. Miren nomás, mis amores, aquí cocinando unos chilitos con quesito, una cebollita y un de este. ¿Qué son cebollitas? ¿Qué hermana, qué estás haciendo? Yo estoy cocinando chiles con queso. Ay, cocinando. Se le está escurriando el queso. Cocinando con Gloria. Gloria a la aries. Miren nomás, hermana. El chorizo, ¿eh? El chorizo. Venimos a pasar un día de campo hermoso, chorizo y papitas. Papas. Cebollas. Papas, pero son carbón. No, 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 nomás están bien ricas. Y luego también unos chiles en la bracita, papá. Ay, qué rico, miren nomás, qué sabroso. Ahí, así lo queremos. Y ahorita vamos acá con estas chamaconas que van a pelar nopales, mis amores. Miren nomás, ay, miren nomás el campo, cómo está el cielo, cómo está. Ay, señor Jesús, miren nomás, venimos a pasar un día de campo. Sí, los rellenos rellenaron, los otros chiles los rellenaron. Miren nomás, aquí estos chamacones van a pelar nopales. Ay, papá. Señor, nos vengo de rancho. Papantla. Está. Venimos a pasar un día de campo y el chile va a pelar nopales. No, 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 no. Mis amores, como venimos a pasar un día de campo, nos invitaron aquí a un rancho, miren nomás, estamos rellenando unos chiles bien sabrosos, miren, los chiles vamos a rellenarlos con este queso, miren, con este queso que se desee, pero miren, este pedazote de queso, miren nomás, cómo lo vamos a rellenar. Aquí lo vamos a poner, papá, y ahorita lo vamos a llevarlo afuera, asarlo. Andrea, pero eso era por las tesadillas. Ah, yo no sé, entonces, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si no, vamos a desvatar ese día, sí. Ya. Miren, mi gente bonita, estamos pasando un día hermoso, maravilloso, aquí en un rancho, andamos perdidos aquí, en un rancho muy lejano, y vamos a hacer unos chiles japoneses, que miren, están rellenos de, están rellenos ya de queso, miren nomás, qué sabroso, miren, miren, aquí tenemos ya esta cacerola llena de chiles, miren qué sabroso, qué bonita, ay, carajo, qué bonitos chiles, ay, se lo andan saliendo, tú mejor los dejo, pero están todos los chiles, hermana, arrímate, y aquí unas papitas, unos nopalitos también que están ahí pelando los chazones, tenemos papas, y miren qué bonitos chiles, mis amores, ya bien llenitos aquí, y nopalitos, cebolla, tenemos aquí de todo, miren, y aquí las papitas, ay, papá, cómo les van a querer estas papitas, y luego este, estos chiles y los nopales, y acá estos chamacones, les mando un saludo desde un rancho, andamos perdidos en un rancho, aquí con mi cuñada y mi hermana que me está grabando, gracias, mi amor, y acá miren, mamá, vayanse, mi amor, mira, aquí los tengo todos trabajando, mira, 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 Dani, Dani, están todos trabajando en Juno, miren, todos pelando nopales, estamos aquí todos felices de la vida, les comparto este bonito video aquí, aquí somos los que somos, y estamos los que estamos, y saludos para todos los que no vinieron, y se la perdieron, y como dijo José, mi hermano, y Chuy, todos, arriba el jabonero, arriba todos mis hermanos, y hermanas, saludos a todos, y mis sobrinas, a toda mi gente bonita, saludos, Chuy, Chindo, José, Aurelio, Ismael, Efraín, y Pablo, y todos, y mis hermanas, y puro jabonero, Chindo, Chuy, mis hijos, y saludos a mis sobrinos, a mis sobrinos, Juan José, y este, hijo Eli, y mi sobrina Johanna, y Liz, y a Chely, a la Yad, y a todos, a mis hijos, y a mi esposo, y a todos, hasta Atlanta, Georgia, a mi hijo, a mi Juanita, y a todos mis hijos, aquí, ir aquí cocinando con Andrea, se complace, en, 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 mira, arrímate, mi hermanita, cocinando con Andrea, hoy se desgalagó a este hermoso rancho, miren nomás, mira que rico es el nopal, están ricos, mi amor, ya, las papitas, y nomás, que sabroso, y pues aquí tenemos, ocho chorizo, vamos a destapar y a ver, ven, vamos a enseñarles aquí, miren nomás, vamos a ver este chorizo, miren como van a quedar, miren, miren, que tiene, que tiene hermana, tomate cebolla, y tomate cebolla, miren que sabroso, vamos a probarlo, un pedacito, miren, y la cebolla también, miren, mis amores, que, esta es una delicia, mi gente bonita, eso es de lujo, no necesitamos cara sana, necesitamos vidria, con eso es muy sabroso, y ahorita sigamos mi gente bonita, y aquí nomás, cocinando con Andrea Laris, la pétale. 5 5 7 8 9 10